Queridos amigos, les queremos dedicar esta vez una gran sorpresa. Por primera vez vamos a cantar el mix cumbiero junto al gran maestro David Castro. De verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad. Que esta canción ha sido muy aceptada en todo lado. De verdad, muchas gracias David. El agradecido soy yo. Muchas felicidades. Mucho éxito para todo el grupo Onda Cumbiera. Gracias David. Este bonito tema dice así. No me mientan, yo te vi ayer en los brazos de un nuevo querer. ¡Rica! ¡Chay! ¡Otra juguera! ¡También te mueva! ¡También Castro! ¡Rica! ¡Chay! 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 ¡No me mientan! ¡Ajá! ¡Buenito, gracias! ¡Vas a cantar! No me mientan, yo te vi ayer en los brazos de un nuevo querer. Quise llorar y nunca volverte a ver Quise gritar porque te empecé a querer Si yo sabía que tu amor no era verdad Si yo sabía que me ibas a dejar Seguramente el tiempo me ayudará Seguramente el tiempo me hará olvidar Pero me duele tu creación en el amor Porque es que siempre se sufre en el amor Si yo sabía que me ibas a dejar Si yo sabía que tu amor no era verdad Seguramente el tiempo me ayudará Seguramente el tiempo me hará olvidar Pero me duele tu traición en el amor Porque es que siempre se sufre en el amor Si yo sabía que me ibas a dejar Si yo sabía que tu amor no era verdad Y la perra se reina Y la perra se reina Andar con piedra Pa' que te muevas, te muevas, te muevas Y lo cantamos dice a ver Algo se que va a pasar Y la perra se que me ibas a dejar Con esta mi vida Y la perra se que me ibas a dejar Y la perra se que me ibas a dejar Y la perra se que me ibas a dejar No se me duele amar, ay cómo duele querer, si no la tengo aquí A mí cómo duele amar, ay cómo duele querer, si no tengo los ojos Oye David, y no sabes cuánto me duele A mí también hermano, eso, Clotzotrupe Muchísimas gracias a nuestro querido amigo David Castro, junto a Onda Escumbiera en vivo Muchas gracias maestro Onda Escumbiera Gracias